MITOS PRESENTA DE AERONÁTICA CIVIL VACA A GUADALAJAR EN UNA AVIONETA QUE ERA PILOTEADA POR EL PADRE LA INFORMACIÓN PRELIMINAR INDICA QUE UNA FALLA EN UNO DE LOS MOTORES PRECIPITÓ EL DESCENSO DE LA AERONAVE LA CUAL INTENTÓ LLEGAR AL AEROPUERTO DE MORELIA PARA ATERRISAR DE EMERGENCIA SIN EMBARGO LA UNIDAD NO ALCANZÓ A TOMAR LA PISTA Y CAYÓ EN LA ZONA DE PASTIZALES QUE RODEAN LA TERMINAL AÉREA CON IMÁGENES DE LEOPOLDO HERNÁNDEZ E INFORMACIÓN DE LEO VIGILDO GONZÁLEZ AGENCIA CUADRATIN